Vamos a iniciar el diseño sismoresistente de nudos de acuerdo a la CI 318 del ICIN. Los nudos son elementos de enlace entre las vigas y las columnas. Este nudo debe tener un comportamiento de un elemento rígido. Para lograr ello, este nudo debe estar confinado a través de vigas y además debe tener refuerzo transversal a lo largo del nudo en esta dirección. Este refuerzo transversal es producto de un cortante último de diseño. Además, este refuerzo transversal debe cumplir con los requisitos mínimos del código, así como también la separación. Eso es cuando hacemos la dirección de análisis en este sentido. De la misma manera, se calcula el refuerzo transversal en el otro sentido. Entonces, el análisis y diseño de nudos se hace en dos direcciones principales de análisis. Ahora, nos vamos a concentrar en este tipo de nudos. En este tipo de nudos. Y además, los nudos deben ser los últimos en fallar. Los últimos en fallar deben ser los nudos. Por eso que se llama nudo rígido. Entonces, tenemos los siguientes. La columna superior, la columna superior, la viga del lado izquierdo, la viga del lado derecho. Esta viga, al desarrollarse los momentos probables, que va a ser un cortante 1, y eso va a ser transmitido hacia el nudo. El nudo con un momento y un cortante. De la misma manera, para el lado izquierdo. Ahora, este elemento... Este elemento aislado va a tener acá un momento cero. Y acá también un momento cero. Punto de inflexión. Y aproximadamente sucede a la mitad de la columna. Entonces, haciendo equilibrio alrededor de este punto, se tiene lo siguiente, ¿no? Lo importante de las columnas, por esta longitud c, igual, la formatoria de los momentos probables, y acá más c1 por c1 medios, y acá más c1 por c1 medios, Desarrollando esto, se tiene esto. De esa manera se calcula el cortante cortante máximo que actúa en la columna. El cortante que se genera cuando se desarrollan momentos probables en las vigas. Entonces, esta viga en elevación, esta columna en elevación, la parte inferior, la columna de la parte superior, la viga izquierda, la viga derecha, se viene a hacer el nudo, transversalmente, tienen vigas, en planta. Tenemos una viga que confina aquí, y tenemos una viga que confina aquí. En la práctica, este nudo está restringido por las cuatro direcciones. Y lo que nosotros vamos a calcular es el cortante último de diseño que actúa en esta dirección. y con ello vamos a calcular los refuerzos transversales. Refuerzos transversales en nudo. Ese cortante último es menor que la capacidad de la sección en concreto. Por ejemplo, usted tiene que cumplir con requisitos mínimos. Entonces, ese primer análisis que se ha hecho es cuando el sismo actúa en esta dirección. De la misma manera, hay que hacer cuando el sismo actúa en la otra dirección. Igual vamos a tener un cortante último. columna. Obviamente, de esos dos se va a elegir el mayor. Ese es el cortante que actúa en la columna. Ahora vamos a pasar a calcular el cortante que actúa en el nudo. Nuestro nudo. El nudo se tiene en lo siguiente. Tiene el cortante en la parte superior de la columna. El cortante en la parte inferior de la columna. Debido a que acá hay un momento probable, se genera tensión y compresión. Debido a que acá hay otro momento probable, que genera compresión y tensión. Entonces, al hacer un corte a este diagrama de cuerpo libre, corte en la parte central, se tiene lo siguiente. Acá tenemos esto de acá. Trabajamos con esta zona. Tenemos T2 más T1 es igual a B. Más Trabajamos con esta parte de acá. Tenemos más T2 es igual con más T1. Además, aquí, por equilibrio, pues, T1 es igual a C1 y T2 es igual a C2. Entonces, ahí sumando y dividiendo entre 2 vas a tener T1 más T2 es igual a C1 más B1. Finalmente, vas a tener que B1 es igual a C1 más T2 es igual a C1. Eso está acá, ¿no? Listo. De esa manera tienes el cortante último de diseño para nudos y obviamente T1 se trabaja con 1.25 FY y T2 de la misma manera. Entonces, eso vendría a ser la demanda, ¿no? Importante último diseño en nuestro caso igual de U. La capacidad te está dado por esta fórmula donde lambda igual a 1. La capacidad de la sección que va a tomar el corte, ¿no? Esta sección tiene un área, un área AJ, raíz cuadrada de F' C, el concreto en el nudo, lambda igual a 1 y K va a depender de dónde está ubicado ese nudo. Va a depender si el nudo está ubicado acá, si el nudo está ubicado acá, si el nudo está ubicado acá y en plantas si el nudo está ubicado en una columna de esquina. De eso va a depender el valor de listo. Entonces, el valor de acá lo vamos a ver más adelante. Acá lo que hay que tener en claro es que aquí hay un área, y planta hay un área, un área AJ, un área AJ. Toda esa área va a haber un cortante cortante último que actúa y parece cortante último que va a actuar vamos a calcular el refuerzo transversal en esa dirección. este refuerzo transversal este es una vista en planta. Entonces, hasta el momento hemos hablado de este tipo de nudos de nudos. Ahora vamos a hablar de algo similar el ubicado aquí. viene a ser esto. Ya solamente hay la viga del lado derecho. Tenemos el momento probable ante uno. Tenemos B call B call sumatoria de momentos al punto igual cero. Vamos a tener esto. Vista en elevación la viga de la derecha la columna superior la columna inferior vista en planta la viga el nudo y las vigas transversales. En este caso van a ser elementos que confinan al nudo. y de la misma manera hay que calcular el cortante último de diseño que hay en esta dirección y con ello calcular los refuerzos transversales en esta dirección y su separación. entonces esto es cuando el sismo actúa de izquierda a derecha o cuando la estructura se mueva de izquierda a derecha. El mismo análisis se hace cuando actúa de derecha a izquierda y ahora vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre del nudo cuando el nudo tenía vigas en ambos lados lo que ahora tenemos en el lado derecho por ende acá había un momento se ha descompuesto uno de uno al partir el nudo por la mitad aparecen cortantes últimas en el nudo la parte central del nudo listo y de la misma manera hay que desarrollar esto de acá hay que desarrollar esto de acá finalmente vamos a obtener que V viene a ser T1 menos V col y obviamente T1 está dado por esta fórmula de la misma manera la capacidad de resistencia nominal debe ser mayor que el cortante último es cuando el sismo actúa en esta dirección ahora cuando el sismo actúa en esa dirección cuando el sismo actúa en la otra dirección también hay que hacer esto cuando actúa en otra dirección pues que se va a generar aquí ya no se va a generar esto de acá va a generar así aquí va a estar en compresión va a estar en tracción y con ello también tenemos un cortante último que vamos a tener es lo mismo acá en esta dirección va a hacer un cortante último luego tenemos cortante último diseño entonces tenemos un cortante último diseño cuando el sismo actúa de izquierda a derecha para resumir ordenarnos tenemos un cortante último diseño cuando el sismo actúa de izquierda a derecha tenemos un cortante último diseño cuando finalmente nuestro cortante último diseño pues está el mayor de y con eso diseñamos en la siguiente clase vamos a hablar ya de este factor sano